¡Hola amiguitas y amiguitos! ¿Me recuerdan? Soy Steffi, de la Contraloría del Estado. El día de hoy les contaré nuestro cuarto cuento de la tropa de los valores, que lleva por título Cuida tu frijol. ¡Comencemos! Como todas las mañanas, Beto se despertó muy temprano para ir a la escuela. Después de saludar a sus amigos, entró a su salón de clases. Atrás de él llegó su maestra. Tenía una cara muy molesta. Y tenía motivos de sentirse así, ya que había tiempo que muchos de sus alumnos no entregaban las tareas. La maestra dijo, ¡Buenos días! El día de hoy vendrá el director para hablar con ustedes, ya que todos los días les he pedido que hagan sus tareas, y los he motivado de una u otra forma, y así no he logrado nada. Ya que son muy pocos los que entregan sus tareas, como Beto. Jamás ha fallado con alguna. Sé que todos pueden realizar todo lo que se propongan, pero la mayoría de veces prefieren prestarle atención a la televisión, videojuegos, juguetes, teléfono, entre otras cosas. Y como no han hecho caso a lo que he dicho, tuve que hablar con el director para que platique con ustedes. De hoy en adelante seré más exigente con ustedes. Algún día se darán cuenta que lo que les he dicho es por su bien. Así que cuando termine el recreo, quiero que todos regresen rápidamente y tomen asiento para que cuando llegue el director, los encuentre en sus lugares. En ese momento sonó la campana y los alumnos salieron al recreo. Los integrantes de la tropa salieron al recreo y se sentaron en círculo para tomar su refrigerio. Comenzaron a platicar de lo dicho por la maestra de Beto. María inició, Creo que la maestra tiene mucha razón de enojarse, pues es que no hacen su tarea. Luna reaccionó, Uy, y eso que les dan oportunidad de entregarla al siguiente día. Y así no la entregan. Javier respondió, Ya sé, no sé cómo no pueden entregarla. Con mi maestro es muy distinto. Él es muy estricto. Si no entregas en tiempo y forma, te baja la calificación. Beto dijo, Tenemos que hacer algo para que mis compañeros entiendan la importancia de la responsabilidad. Debemos hablar hoy con Max para ver qué nos recomienda. María comentó, Sí, nos vemos hoy en la casa del árbol. Me encantaría tener una misión más. Todos entraron a su salón cuando el recreo se terminó. A los minutos, el director llegó al salón de Beto y les dijo, Se realizará una junta especial con los padres de los niños que no cumplen con sus tareas. Para así llegar a una solución. Pasó el día y por fin los chicos se reunieron con Max en la casa del árbol. Y Beto le dijo a Max, Hola Max, El día de hoy la maestra habló con los compañeros porque muchos de ellos no han entregado tareas. Necesitamos tu ayuda para apoyar a la maestra y lograr que todos los compañeros entiendan que es muy importante que cumplan. A lo que Max le respondió, Muy bien amigos, será una nueva misión para la tropa de los valores. Ustedes y sus compañeros deben comprender que a esta edad, su responsabilidad es cumplir con los deberes de la escuela. Al ir creciendo, esas responsabilidades van aumentando. Como sus padres, que ahora deben trabajar. Como las plantas, que deben tener un cuidado para que puedan crecer y florecer. Tengo una idea. Hagamos un experimento que se llama germinación del frijol. Ustedes y sus compañeros pueden hacerlo y serían los responsables de que esa planta crezca. Con esto, todos reflexionarán sobre la responsabilidad que tienen con la escuela, que no es nada comparada con la que pueden llegar a tener cuando sean adultos. Entonces Beto dijo, Muchas gracias Max, a mí me encantan los experimentos y sin duda alguna creo que este será una excelente actividad. Mañana cuando entre al salón, hablaré con la maestra para comentarle nuestra idea. Max respondió, Muy bien Beto. Al día siguiente, Beto se acercó con la maestra para comentarle sobre la idea que tenía. A la maestra le agradó la idea. Sabía que con esta actividad, los niños podrían entender lo importante que es ser responsable. Por tal motivo, la maestra les dio la indicación. Debían conformar equipos de tres integrantes. Esto para realizar la germinación de un frijol. Y de esta forma, todos vieran el nacimiento de una planta. Por lo cual, tenían que traer los siguientes materiales por equipo. Uno o dos frijoles. Un frasco de vidrio. Algodón. Y agua. Entonces Beto se puso de acuerdo con su equipo. Es muy importante que no se les vayan a olvidar los materiales, ya que es nuestra responsabilidad cumplir con nuestra tarea. Así que si no traemos algo, no podremos realizar el experimento en clase. Al día siguiente, Beto estaba muy emocionado. Llegando a la escuela, corrió rápidamente a buscar a José y a Ana, para estar completamente seguros de que tenían todo el material que iban a necesitar. Todos sus compañeros cumplieron con la tarea. Así que todos los equipos iban a poder realizar el experimento. La maestra comenzó. Coloquen los materiales sobre las mesas y sigan con atención las instrucciones que les voy a dar. Primer paso. Coloquen el algodón dentro del frasco. Segundo paso. Coloquen el frijol dentro del frasco. Tercer paso. Coloquen agua para humedecer el algodón, sin que quede muy mojado. Cuarto paso. Con un marcador, escriban su nombre en el frasco y con mucho cuidado, coloquen ese frasco junto a la ventana. Fíjense bien, su responsabilidad será cuidar muy bien a esta planta, hasta que crezca y dé frijolitos. Así que cada mañana al ingresar al salón, tendrán cinco minutos para revisar su planta y regarla en caso de que sea necesario. En dos semanas veremos qué cuidados han tenido y cómo evoluciona cada una de las plantitas. Y así pasaron los días y todos los alumnos estaban muy emocionados. Todos entraban muy puntualmente a su salón de clases para revisar su plantita, para regarla, para girarla y que le diera el sol. Pero con el paso del tiempo, esta situación fue cambiando. Para la segunda semana, algunos equipos ya no le prestaban la misma atención a su planta. Al cumplirse dos semanas, la maestra les pidió juntarse por equipos para ver cómo se encontraba su plantita. La planta de algunos equipos había crecido bastante. Incluso a algunos ya se les veía algún frijolito. Pero también otras plantas estaban completamente secas. En algunos casos, la planta no había crecido nada. Pero la planta del equipo de Beto había crecido hermosa, a muy buen tamaño y con algunos frijoles. La maestra pasó al grupo de Beto y los felicitó frente a todo el salón por haber obtenido la planta más bella. Al terminar la felicitación y cuando ya cada uno tomó su lugar, la maestra les explicó la finalidad de ese experimento. Como les indiqué al inicio del experimento, ustedes serían los responsables de esa planta. Y vimos como algunos equipos no cumplieron con la parte de la responsabilidad. No cuidaron bien su planta y fue por eso que algunas no crecieron o se marchitaron. Les explicaré qué es la responsabilidad. Significa cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Cada uno de ustedes es libre de hacer lo que deseen, pero tienen que ser responsables de sus actos. A su edad, la responsabilidad más importante que tienen es enfocarse en estudiar. Sus padres trabajan a diario para que ustedes puedan asistir a la escuela. Por sus padres es que están aquí. Ustedes no tienen la obligación de trabajar. Su familia se encarga de los gastos de la casa, de la comida, de la escuela, para que ustedes solo se dediquen a estudiar. Sin duda alguna, tienen derecho a jugar, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones, como su tarea. Con el experimento nos pudimos dar cuenta que si no cumplimos con nuestras responsabilidades, no podremos lograr lo que nos propongamos o lo que deseamos. Estas palabras se las digo no para regañarlos. Como mis alumnos, los quiero y deseo lo mejor para ustedes. Los alumnos se quedaron callados al oír las palabras de la maestra. Después de eso, el silencio se apoderó del salón de clases, hasta que sonó la campana del recreo. Al salir al recreo, varios de los compañeros se sentaron juntos para desayunar y comenzaron a platicar respecto a lo que les había dicho su maestra. Juntos llegaron a la conclusión de que la maestra tenía mucha razón en lo que les había dicho y por eso iban a poner todo de su parte para poder cumplir con sus tareas siempre. Al escuchar esto, los integrantes de la tropa de los valores quedaron satisfechos con lo sucedido en la escuela. Fue tanta su alegría que por la tarde se reunieron en la casa del árbol para celebrar junto con Max. De este cuento aprendimos que de cumplir con nuestras obligaciones como las tareas, siempre nos traerá cosas positivas. Mientras que de no cumplirlos, hace que nos perdamos de lograr nuestras metas o nuestros sueños o incluso ganarnos algún regaño por parte de nuestros padres o nuestros maestros. Así que ser responsables siempre nos traerá frutos. Te invito a que seas responsable como Beto, que muy dedicadamente cuidó de su planta. Si quieres tú practicar la responsabilidad, te invito a que realices el experimento que se te explicó en el cuento. Nos vemos en la siguiente aventura de la tropa de los valores. ¡Hasta la próxima!